Es un material que viene a rellenar, digamos, un gran vacío que teníamos en el primer ciclo, en primero, segundo y tercer grado, donde no contábamos con este recurso bibliográfico para poder trabajar este tema que tiene que ver con la regionalización de los contenidos. Y lo que significa en costo para los padres que lo reciben gratuitamente. Efectivamente, por eso los papás están muy contentos y como podrán ver tenemos una gran convocatoria, una gran expectativa por parte de los padres que vienen a retirar este material. Me parece muy productivo porque antes, por lo general, de acuerdo a los contenidos que se tenían que enseñar, la historia y la geografía de Catamarca se enseña a partir del cuarto grado. Pero sería bueno que a partir del primer grado ya se empiece, por lo menos con lo más a grandes rasgos, a enseñar todo lo que es nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces de Catamarca. Me parece muy, muy buena la idea que se incentive a los chicos a seguir estudiando y muy, muy agradecido con el señor Ministro de Educación por esta deferencia que ha tenido con nuestra escuela. A veces cuando le pedían que busque información sobre Catamarca tenía que buscar en Internet o en otro. Internet o en otros libros. Y esto está lindo, está. Comenzamos la entrega de este manual que va acompañado con un kit escolar, este manual para ciencias sociales, que también viene con uno de lengua, es para el primer ciclo y para el segundo ciclo. Estamos haciendo la entrega de ciencias sociales del primer ciclo acompañado de un pequeño kit escolar, para que puedan completar las tareas que sugieren en este manual. Vamos a dar respuestas a dos problemas. Uno que es la falta de materiales didácticos. Y la segunda es mejorar las capacidades de nuestros alumnos en el campo de la lectoescritura. Este libro está construido a partir de relatos, a partir de cuentos, que lo que pretendemos es justamente que la primera capacidad que se desarrolle es el de la comunicación oral para avanzar paulatinamente hacia la comunicación escrita.